Bueno, esto parece un chiste, pero es algo para analizar. Aquí en la ciudad de Barranquilla, costa norte colombiana, hay temporadas que hace un calor insoportable. Y en una de esas épocas de calor, conversaban dos amigos, y le dice uno al otro, compadre, ¿qué le pasa que lo veo preocupado? Y le dice, no es para menos, mi papá sufre de la presión arterial. Y desde ese tiempo me venía diciendo que le compraron un acondicionador de aire porque con esos calores tremendos le podía ocasionar un infarto. Y me dijo que hiciera lo posible de conseguirse lo que él se comprometía a pagar el recibo de energía. Bueno, yo presté el dinero y le compré su aire acondicionado y resulta que fue peor la cura que la enfermedad. Le dice el otro, ¿qué? Se le dañó el acondicionador de aire. Dice, no. Yo hice lo imposible por conseguirle el aparato y se lo instalé para evitar que le diera un infarto por estos tremendos calores. Y el infarto le dio fue cuando vio lo caro que le llevó el recibo de energía. Ahora estamos peor porque presté el dinero para comprar el aire y no lo prende para evitar gastos. Y si paga el recibo de energía, no le queda dinero para comprar la medicina. Y como aquí en Barranquilla prohibieron que una persona tuviera más de dos motos por aquellos de que dicen que las mototaxis están acabando con el servicio de transporte público, ahora viven más estresado. Le dice el amigo, ajá, ¿y eso por qué? Hombre, porque la policía me hizo un allanamiento porque nunca había visto tantas motocicletas parqueadas en frente de mi casa. Y el amigo, ajá, ¿te metiste a negociar entre motocicletas? Y dice, no. Eran 17 gotas gotas cobrándome el dinero que presté para comprar el aire.